Vinimos hasta aquí hasta el Consejo Escolar, donde muy amablemente la Presidente aquí, Dana Bay, nos atiende. Bueno, obviamente lo que queremos consultarles es por esto que ha sucedido en los últimos días con respecto al paraje El Crisol, que bueno, los colegas hicieron este informe, donde se podía ver en las condiciones que estaba la institución. Bueno, contanos un poco qué sucedió y por qué llegó a ese estado la institución también, obviamente. Bueno, buenos días, buenos días a toda la audiencia. En realidad te voy a contar un poquito de lo que se vio ya en la nota que hice para otros medios. Yo me entero de esta situación, de cómo se encontraba el pasto en la escuela y algunos juegos de los chicos que estaban inutilizados o en realidad estaban atados como para que no fueran usados porque necesitaban de reparación. Lo veo a través de las redes sociales con una angustia tremenda porque obviamente nosotros cumplimos una función fundamental que es mantener a los edificios educativos en las condiciones necesarias para que los alumnos puedan ir y a su vez que estén seguros en el lugar donde están. Entonces, muy amargada, lo primero que hago es comunicarme con la directora del establecimiento a quien la llamo por teléfono y le consulto sobre esta situación y sobre la publicación. Ella me manifiesta que siempre el pasto lo mantuvo la escuela a través de un tractorcito que ellos tienen que es de su propiedad y que en el momento el tractor está roto y por ese motivo no lo solicitaron porque en unos días iba a estar reparado. Pero bueno, yo en primer lugar le digo que lo tendría que haber solicitado por nota a consejo escolar, de la cual no había registro y que también el tema de los juegos podía solicitar y que si ella pensaba que por tener un tractor no iba a poder pedir a consejo escolar el corte, me parecía genial porque ellos hacían el mantenimiento desde el vehículo que tenían, pero que en el caso de romperseles también les podíamos dar una mano en la reparación porque todo tiene su costo y realmente las escuelas no han trabajado normalmente para que las cooperadoras tengan una reserva de dinero. Y además, el fondo compensador tiene un ítem que contempla el corte de pasto que el fondo compensador es el que nos permite hacer todos los arreglos de infraestructura, dentro de los cuales también está contemplado el corte de pasto. Ella me manifiesta que en gobiernos anteriores no estaba contemplado, le digo que realmente cuando yo ingresé ya se encontraba este ítem, pero que tal vez anteriormente no, porque no voy a criticar una gestión anterior donde no estuve presente, pero que ya me predisponía a llamar al proveedor para que se pongan en contacto con ella y hagan el corte de pasto. Me manifiesta también que van a hacer un almuerzo, a lo que yo le contesto que realmente las cooperadoras hoy no cumplen la finalidad que cumplían años atrás donde si había que hacer un arreglo, si había que cortar el pasto, si había que cambiar una luminaria, arreglar un picaporte, se hacía desde la cooperadora. Hoy todo eso está contemplado desde el Estado a través del fondo compensador. Entonces, las cooperadoras tienen esa reserva de dinero por si algún día hacen un viaje, si quieren comprar algún juego, algo para la institución, que por ahí no está contemplado dentro de nuestros ítems, dentro de las cosas que se pueden realizar desde este consejo, los hacían ellos directamente. Pero bueno, charlamos un poquito sobre todo esto, también charlamos sobre que no se podían hacer eventos sociales dentro de la institución, porque aún el protocolo no lo permite. Me contó esto del comedor. Entonces, cortamos y quedamos en comunicación para mandar al señor que se encarga de hacer la limpieza, corte de pasto, que es nuestro proveedor y que lo hizo en el día de ayer, de los cuales vas a poder por ahí proyectar alguna imagen de las que te he compartido. Y en el día de hoy está terminando de resolver el tema de los juegos que había que hacer algunas reparaciones. Realmente, para mí fue un dolor terrible verlo, una amargura muy grande. Asumo por ahí la culpa y de hecho hoy en el día, en la mañana de hoy tuvimos asamblea y ya elaboramos un cronograma de visita a las instituciones, porque realmente somos varios los consejeros y nos podemos repartir tranquilamente para cumplir con una visita quincenal o mensual, donde nosotros también constatemos esto, porque la gente, por ahí yo leía uno que otro comentario, y tiene razón, a veces nos absorbe tanto el trabajo dentro del organismo que hace que estas fallas de que uno no salga y no esté constantemente en cada una de las instituciones. Bueno, eso hoy ya acordamos y aprobamos un cronograma de visitas. Yo me voy a hablar con la directora y le voy a solicitar si me puede recibir la cooperadora, necesito disculparme por esta situación y necesito aclarar. Pero también tiene que quedar muy claro cuál es el rol del directivo como gestor de todo lo que tiene que ver con las necesidades edilicias y con las necesidades que no solo son edilicias, pero son de la institución y de los alumnos de toda la comunidad educativa que pertenece a la institución, porque podemos hablar de transporte, servicio alimentario, infraestructura, hay un montón de cuestiones, pero si no hay una buena comunicación aceitada entre directivo y consejo escolar, pasan este tipo de cosas. Yo lamento tremendamente que se haya llegado a esta situación, porque como ustedes ven, con un llamado o con una nota se resuelve rapidísimo, porque si lo pudimos resolver en un fin de semana de un feriado largo, estamos demostrando que la intención y la voluntad de hacerlo están y el proveedor también tiene la predisposición para hacerlo a pesar de que sea un feriado. Lamento muchísimo la situación a la que llegamos. Era vergonzoso ver el estado en el que estaba el pasto. La municipalidad siempre a través de bromatología nos brinda la posibilidad de desinfectar, desinsectar, cuando sea necesario, ante cualquier llamada. Hoy tuve que llamarlo por otra situación y ya están dispuestos para la tarde, para otra escuela, para otra situación. O sea, está todo dado para que se cumpla con lo que tenemos que asegurar para que los niños estén en condiciones dentro de las instituciones. Entonces, realmente, me vuelvo a disculpar con la comunidad educativa de Paraje Crisol y, por supuesto, ya envié una nota a todos los directivos de escuelas rurales, que por ahí son las que uno no va diariamente, pero para que soliciten ante cualquier situación, aconsejo a través de nota lo que sea necesario y que no vuelva a pasar esta situación. Con respecto a esta situación, digo, ¿qué falló? ¿La comunicación de ustedes con los directivos? ¿La recorrida de ustedes o de los directivos con ustedes? Digo, ¿qué fue ahí lo que falló para que la situación llegara a este punto? En realidad, vamos a asumir las partes, vamos a asumir las culpas en partes iguales, pero la realidad es que nuestros ojos dentro de las instituciones son los directivos. Y si los directivos no nos comunican inmediatamente lo que está sucediendo dentro de una institución, a veces por razones de tiempo, que no voy a poner esa excusa porque hoy, te vuelvo a repetir, nos reorganizamos para poder cumplir con la visita a las escuelas rurales, pero realmente necesitamos que esta comunicación entre directivo y consejo escolar esté aceitada. Vuelvo a repetir, los directivos son nuestros ojos dentro de la institución y todo lo que se requiere, puedo dar fe de esto con todas las obras que se vienen realizando hasta el momento. Cada vez que se solicita algo a consejo escolar, en la medida de las posibilidades y del fondo compensador, la cantidad de dinero que haya disponible, se van haciendo todos los arreglos que se solicitan en tiempo y forma. Con respecto a la asamblea que tuvieron hoy, ¿qué se puede saber de esa asamblea? ¿Por qué era? ¿Para qué era? Además de, para esta exposición que hiciste vos, de tratar de visitar las instituciones rurales una vez al mes, aunque sea. Bueno, las asambleas se hacen semanalmente en el consejo escolar, excepto que no haya temas que lo ameriten, que siempre los hay. Fijamos la fecha de licitación para lo que es comedores y desayuno y merienda, para el mes de noviembre, estuvimos trabajando sobre la próxima UEGD que es el día jueves, estuvimos trabajando, dando a conocer y socializando toda la última compra que se hizo de elementos de higiene, charló sobre alquileres, que tenemos dos propiedades alquiladas dentro de la institución, una que funciona Secretaría de Asuntos Docentes y otra que funciona la Escuela 21, que tenemos alguna demora ahí, que estamos gestionando para que eso pueda salir adelante. Y bueno, entre otros temas, obras de infraestructura y esto que tratamos que fue un largo debate. Me imagino, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar y permitirnos aclarar esta situación.